Música Amigos que tal, muy buenos días, bienvenidos a las cápsulas del clima. Yo soy Bianca Galvez y es un gusto para mi entrar a sus hogares con toda la información. Durante esta mañana el sistema frontal número 4 continuará afectando los sectores del norte, noroeste y noreste del país, generando potenciales de tormentas, rachas de vientos fuertes y el descenso a las temperaturas mínimas de dichas regiones. Ya por otra parte el huracán Michael continuará afectando Quintana Roo y Yucatán, donde continuará avanzando hacia el noroeste cruzando el Golfo de México y alejándose gradualmente de las costas nacionales. Se esperan dos vórtices de niveles medios que estará afectando el sur y el suroeste de México, junto con una zona de convergencia intertropical estarán generando un temporal de tormentas en dichas regiones. Los sistemas meteorológicos mencionados, apoyados por el ingreso de aire cálido y húmedo de ambos litorales, estarán reforzando las potenciales de tormentas en la mayor parte del territorio nacional. Ya en las condiciones de cielo y temperaturas actuales, el Rosario se mantiene con 16 grados. La Paz, Durango, Monterrey estarán cambiantes de 9 hasta alcanzar los 21 grados. Guadalajara, Jalisco, una condición de cielo mayormente despejada. Ciudad de México parcialmente nublada. Ya los valores entre Acapulco, Oaxaca y Tuxla estarán cambiantes de 16 hasta alcanzar los 25 grados. Esta mañana para el estado de Sonora, nos arroja valores de temperatura que estarán oscilando a los 18 hasta alcanzar los 21 grados. Aquí las condiciones de cielo predominan totalmente despejadas. Ya los próximos 5 días en Hermosillo, las condiciones de cielo en general pasarán de mayormente despejadas a totalmente nubladas. Los valores mínimos de temperatura estarán oscilando a los 19 hasta alcanzar los 22 grados. Ya por lo menos el día de mañana en Guaymas, mantendremos una condición de cielo parcialmente soleada, acompañada de valores de temperatura que estarán cambiantes de 25 hasta alcanzar los 31 grados. Que nos espera los próximos 5 días en Ciudad de Obregón, aquí los valores de temperatura en general estarán oscilando a los 16 hasta alcanzar ya por la tarde las máximas de 32 grados. Ya por lo menos en el sector de Navajoa, las condiciones de cielo en general pasarán de parcialmente soleadas a totalmente despejadas. Los valores mínimos de temperatura estarán cambiantes de 17 hasta alcanzar ya por la tarde las máximas de 33 grados. Pasemos a conocer la fase lunar donde se mantiene como cuarto menguante. Salida de la luna, 19 horas con 12 minutos. Puesta de la luna, 7 horas con 24 minutos. Salida del sol a las 6 horas con 59 minutos y puesta de sol 19 horas con 4 minutos. Amigos, con esta información yo me despido deseándoles que pasen un bonito día.